Ya ves Ya ves calor a mesilla que cogí la prisionera Será preciso que sepas que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Perdida entre la maleza Arille hacia un arrochuelo Y en el fondo de una arboleda No te dejes a besillar Agobiar por la tristeza No te dejes a besillar Agobiar por la tristeza Pósate sobre mi pecho O sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y las semillas más frescas Música No te dejes a besillar Agobiar por la tristeza No te dejes a besillar Agobiar por la tristeza Pósate sobre mi pecho O sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la semilla más fresca Música 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 Música